Música ¿Quieres jugar? No, 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 no voy a llorar Pixar la verdad Me da pene La verdad, te besas Si quieres mi código te lo paso Uy Pixar es tentador pero Si no estamos tú y yo amigo no quiero nada Es tentador pero si no estoy contigo no quiero nada Pixar Súbete al gallimimos No puedo Si puedes Mira Pero siéntate bien, deja de verme Mi niñote Mira, ahorita vamos a Déjame posiciono Pixar Porque esto va a ser de jefes Pixar Pendejos acá Se quedan los de récords guines Al lado de nosotros lo que vamos a hacer ahorita Es que verga wey No sé si lleguemos A ver, deja de abrir el mapa primero A ver Creo que, a ver No sé Pixar Y si lo intentamos desde Desde Isla Herbíbora A llegar a la Isla Carnívora Pues por mí como sea Está bien Yo estoy viendo aquí en En la cámara libre Porque si no no veo nada Ah, ¿sí? Se ve como película de acción A ver ahorita Ay, me bajé Lo único que nos puede frenar Es la caca del Del gallimimos Que Que el vato Quiera defecar y Se frene a mitad del camino Vamos a intentarlo de Que ya cago Acaba de cagar Sí, wey Pero ves que Se empiezan a defecar mucho Vamos a ir Sí, que pene Inclusivamente hablando Ay, me gusta ser inclusivos ¡Eh, pendejo! ¡Míralo! ¡Pinche miado! Ahora te quedas para atrás Por imbécil Mira, abre la puerta Pendejo Que no nos queda tiempo Diez minutos Ahí va, eh A ver, chiquilipotro Ay, eso no era A ver ¿Dónde está mi niño? ¿Volteas al frente, Pixar? No Al frente Ándale ahí Ahí quédate, eh Ahí va Una Dos Tres, Pixar Bien, amigos Sean bienvenidos A un video más En esta ocasión Estoy con Pixar Gata ¿Cómo andas, mi amor? Bien, 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 bien Bien, gente El día de hoy Vamos a tratar De romper Un récord Que nos sacamos del culo Sinceramente A ver Vamos a hacer esto Vamos a tratar De saltar De lado a lado De la isla Con el gallimimus ¿Por qué? ¿Por qué con el gallimimus? Porque podemos estar dos ¿No? Así que se va a hacer El doble de épico Porque, pues Vamos a A sentir esa sensación El chiste, raza Vamos a saltar De un extremo al otro Pero no sé Qué tan bien Nos vaya a salir, gente De primera Sé que vamos a cagarla Un mínimo Tres veces ¿Eh, Pixar? Sí, sí, sí Está bueno ¿O quieres intentar Tú hacer el salto, güey? No No No, bueno Pero, pues es eso No, ahorita A ver, Pixar Yo creo Que estaría bueno Saltar de como fuera A ver Es que ¿Para dónde está Ahí la carnívora? No, mira Vamos a hacer Vamos a Mira, es que va Que está cagando Uy, uy Me iba a meter a logo Pero voy a hacer spoiler Míralo Mejor Salto Es que, güey Algo así, raza Pero en todo el mapa Corremos el riesgo A la verga, Pixar A la verga ¿Se te crashó? No No, no Corremos el riesgo De que se crashe el juego Porque va demasiado rápido Y pues no carga No le da tipo A renderizar Así que A ver, a ver Uy, que se rompe algo Deja Tengo la voz No quiero que me pase algo Oh, güey ¿Se puede morir el gallimimus De una caída así Tan cabrona? Tan insana Yo digo que sí A ver A verga Qué pedo Ay, Pixar Es que el pedo Es de dónde Intentarlo, güey Vamos a encarregarnos Vamos a encarregarnos A verga Ay, es que güey Es lo que te digo Que no en todos lados Se puede Vamos a encarregarnos A ver, a ver Tenemos 20 minutos Antes de que nos quiten El gallimimus El mismo saludo Fierro, fierro, fierro Fierro No No, fuck Güey, no Estamos en mi verga Güey Que quería Que quería Me va a estar medio mazo No, mames Sí, sí se puede, güey Yo, yo Yo lo he hecho Antes, güey A ver, a ver Ah, mira Desde acá Cerrado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pixar Sí, sí Sí Rebota No, la puta madre No rebotó Desde que no te avanzamos Ay, no mames Si va a estar cabrón A ver A mí ya ni me sale La bujita de dónde está Ah, cuando A ver Pixar, a ver Cámbiame el hogar, güey A ver Tú inténtalo, güey Quiero ver cómo se ve el mínimo, pa Pero, ¿cómo le hago? Eh, te metes en el agua, güey Y solito Y lo encarreras hacia donde quieres Ah, la verga Se ve bien guapo Y la, ¿ya viste? Ah, la verga Ay, se ve bien cabrón, güey Con la cámara, güey Te digo, te digo Que está pelada Pixar Ya se nos voy a cagar El chiste El chiste es ese, hermano O sea, vamos A ver Vamos Encarrérate bien, Pixar Vamos a intentarlo, güey Es que Es que Por lo mejor Y si ponemos un topecito Debajo del agua Podría ser, ¿eh? Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale 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 Hijo de Pera Está dañado Ya nos va a cagar A ver Ándale 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 Sácate un tiro Sácate un tiro, sácate un tiro, güey Sácate un tiro Sácate un tiro Con el rato Ándale 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 Pisa Morde Venga, ¿dónde vas? Venga, ¿dónde vas? Venga Venga No mames No se vio nada La cámara Pisa Dale Perro Dale 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 Mátalo Ándale 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 Ya casi Pisa Te va a tumbar Eh, pendejo Pixar lo tiene por detrás Pixar lo agarra Lo tiene No sabe que hace el rapto de arma contra Pixar Se le encarrera contra él Le están poniendo la 13-14-25 LLEGA UN PUTO DILOFOSAURIO LLLEGA UN PUTO DILOFOSAURIO LO MATO Mato Encarrérate Encarrérate Es que no se ve así Qué pidecha madre Es que no te veas Es que aquí ya espantaron Pues regresate al agua A este tepea pirocas A este tepea pirocas Y de ahí otra vez ¿No? ¿No? A ver De mom- De momento No Uy, Pixar se nos aventó Un caposuchudo Casi nos queparon Un caposuchudo Bueno, amigo Es que estaría bien Intentarlo con el Bronto No No Pero la pico De repente no Si quieres lo intento yo Mira Uy, uy, uy Mira, este Este es todo Ah, no, este Sí Dale, dale Querrillo No, es que A ver Déjame Subo yo al Pronto A ver, a ver, a ver No Con el A ver Si con el Bronto Podría ser No creo Porque tenemos un Bronto aparte, gente El cual pues lo estamos ocupando Por el tema de Ay, es que ya enseñamos la ETA, quizás La granja La K La granja Bueno, la TAPO Es que no se vio Cerca Sí Pues ya da igual Ya de todos modos Este Se va a ver A ver Vamos a intentarlo ahora con un Bronto A ver Si sale bien Si se ve a tu gallinino Es pizza ¿Dónde está? En el Bronto Es que Es que es el pedo Que acá no te vas a poder subir Es lo que Es lo que negamos Nosotros Mira ¿Encerrado? Ay, ya me fui Ya me fui Me fui Me fui Falando Ay ¿Sí? No, güey Qué asco Está chillaste Ahí está al otro lado No, pa No, qué va Qué va No, no está rata Lo que sea Deja Caí para el otro lado Güey Qué asco El Bronto Se traba Es que el Bronto Es demasiado grande Y como para meterlo Y patota Se me da Como que no No. No necesitas de bafo. Deja, déjale intento yo una pizza, a ver. A ver si puedo. Arrímame, arrímame, arrímame. Vamos a intentar. Ah, no verga, no verga, no verga. No. Es que aquí no brinca porque como que tiene topecito a la playa. Vamos. Ay, ay, ay. Uy. Es que es el pedo, wey. Hay que encontrar una que sí esté de bajadita full. No. Hola, virgo. Ay, dale. Es que hay que buscar una curvita rasa para ver si no sale. Porque aquí como que sí la veo más pelada. No es lo malo, wey. Dale, dale, dale. No, wey. Fuck. No es como piedras. Ya sé. Oye, no mames ese mosasaurio creo que es de la tribu, wey. Oh, Pixar. Pixar salió? Me laguea, me laguea. A la pirca. Ajajaja. Ay, ja. Ay, ja. Ay, C.: De regreso, wey. Ay, pica, veel, November, david. Alla, verga. Ahi está. No, wey. De regreso, andale ahí. Agarra vuelo ahí. Agarra vuelo ahí, agarra vuelo ahí. Es que hay piedritas y hay un puntito que le hace tope Es que es como un tope A ver, ahí, ahí, ahí No, fuck, el capro ese, güey Dale, perrillo, dale, 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 dale Ahí, ahí, ahí No, güey, es que los animales Más o menos así Es que hay como un topecito Ahí está, no, güey No, güey No, raza, pues vamos a estar intentándolo Vamos a ver si podemos hacer una tipo rampa Y ya en un próximo video y tal Pues mostrárselo Bien, porque ahorita me gustaría darle Ey, ey, Pixar, ahí está Ahí está, ahí está Güey, qué pedo, no Pero es que no se va a traer No, güey, es que hay que enfierrarlo al perrillo eso A ese Y pues más o menos así, ¿no? Vamos a estar calándole Vamos a ver si podemos hacer una rampa Para apoyarnos de ella O ver una estructura ahí para saltar bien más chingente Porque Sí, sería como romper un récord Lo más lejos que llegamos fue ¿Qué? De 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 A un cuadrito A ver, Pixar, párate tantito Porque da la A ver, lo más lejos que llegamos fue Ah Fue como a medio cuadrito, ¿no? Pixar Algo así, güey Sí, creo que sí Más o menos Porque estábamos ahí por 70-70 Y estábamos antes como 80-80 Algo así, gente Más o menos algo así Y de momento ese es nuestro récord Vamos a intentarlo, Pixar Y supongo que vamos a hacer una estructura Y pues eso, gente Así que pues nada Cuídense mucho Nosotros vamos a hacer el tonto todavía un rato Hasta la próxima Bye, bye